Bienvenidos a Golgaming, yo soy Golgohashed. Esta vez vamos a ReachView y hacemos un reto que nos hace hace mucho tiempo, que es básicamente encontrar a la entidad por comportamiento, sin ningún ítem básico. Puedes ocupar todo lo demás, pero obviamente ítem básico, nada, sin más, comenzamos. Comenzamos entonces este ReachView de solo comportamiento, así que no podemos usar absolutamente nada del equipo que nos dé alguna pista. Vamos a ver si lo podemos hacer. Nuestra entidad se llama David Williams, vamos a arreglar un poquito esto, ahí sí. Vamos a ver, tenemos que repeler el fantasma con un incienso mientras me está persiguiendo, tener un miembro de su equipo que escape de un fantasma durante una cacería, esos dos los podemos hacer juntos, y objetivo 4, obtener un fantasma que apague una vela. Muy bien. Toma nuestra llave, vamos a dejar todo lo que nos dé pistas acá para que no tengamos problemas, como la cámara de video, luz ultravioleta. Escritura fantasma. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿MF? También lo dejamos acá. ¿Qué nos faltaría dejar? Spirit Box. Y creo que ahí estaríamos. Vamos a tomar nuestra linterna potente, vamos a partir por una vela. Vamos a prender todas. La cámara de foto tengo que tener cuidado para no sacarle foto quizás a alguna puerta donde salgan huellas, así que trataremos de no hacer eso. Y vamos, en vez de la luz ultravioleta, vamos a ocupar esto, que en el fondo también muestra huellas, pero la vamos a usar junto con la sal. Así podemos ver si es que nuestra entidad deja marcas en el piso o no, que eso nos puede también dar pistas si es que es alguna entidad que no deja marcas en el piso o no, que vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar. Tenemos uno. Vamos a llevar... ¿Creo que voy a llevar sal? No, voy a llevar sensor de sonido. Ya, comenzamos entonces. El break está en... Ok. Eso es el garage. Vamos al garage entonces. Vamos a ver si pillamos alguna cosa. Lo suficientemente rápido. Lo primero que hay que identificar es básicamente si es una entidad bajo cero o no. Eso es lo más fácil al principio. Ya. Acá está lo fusible. Obviamente vamos a buscar por huesito y ouija. Acá nos vamos a esconder, vamos a dejar abierto. Ya. Por acá al menos no hay huesito. Vamos a seguir buscando. Sentí un río ya. A ver. Voy a dejar esto acá. Esto debiese... Ayudar a encontrar algo por acá. En este sector. No hay huesa... O sea, hueso. No hay hueso ni ouija. Buscamos por acá tampoco. Creo que debí... Tendría que venir a buscar... ¿Es una ouija? No. Un pedazo de madera. Tendría que venir a buscar una cámara. Por si pilló el hueso de la ouija. Se está moviendo, ¿eh? Se está moviendo ya el espíritu. Supuestamente es un espíritu violento. Está tirando cosas ya. Está tirando varias cosas. Ya. ¿Puede mover el maniquí? Es bastante activo, ¿eh? Tengo que averiguar qué parte está. Si está en el primer piso o está... Arriba. No pareciese estar en la cocina. Ha tirado algo por acá. O por acá. Puede ser que está arriba. Vamos a ver. Está por acá. Ok. Está justo en la entrada. No me gusta en... O sea, es más fácil que esté en la entrada, pero... A la vez como que no me gusta. Temperatura bajo cero. Wow. Prendió la luz. Interesante. Antes estaba mucho enmarcado. Usualmente las pesadillas eran las que no les gustaba la luz. Y tendían a apagar los fusibles y las luces. Actualmente están un poco más homogéneos todos. Ya. Ya sabemos que está acá entonces. A ver. Vi temperatura bajo cero. Bah. Ahora no veo. Parece que todavía se está un poco afiatando la temperatura. Ok. Está acá. Ya. Sí. Temperatura bajo cero. Vamos a prender esto acá. Vamos a empezar a repartir las velitas. Ponemos la vela más grande ahí. Este lo vamos a poner acá. A riesgo de que se queme el sofá. Bueno, eso no es el sofá. La silla. Este lo vamos a poner acá. Ya si estamos un poco cubiertos con lo que respecta a nuestra cordura. Y este lo vamos a llevar. Uh. Me sopló la vela. Ok. Oh. Sopló más vela. What? Es súper creepy como suena eso. No sé si se siente. Pero se siente así como un... Saca. En los oídos. Ya. Deberíamos tener eso entonces. Apagó dos velas inmediatamente. Sí. Muy bien. Eh. Ok. ¿Cómo está nuestra sanidad? 83%. Subo. Subo de 0 a 5. Puede que sea MF esto. Lo vamos a poner como MF. Ya sabemos que es temperatura bajo cero. Por lo tanto ya no es un revenal. MF5 lo podría poner todavía en este Banshee. Ok. Si estoy afuera y fuese un Banshee. Tendría que estar no activo. Porque obviamente soy su única presa. Los Banshees son los únicos que cazan a una persona en específico. En específico. Por ende, si entro y soy la única persona, se tendría que activar. Lo que podría hacer ahora entonces... Se está activando igual, eh. ¿Puede que sea un Ente? La forma de saber si es que es un Ente es que se teletransporte. O sea, si sabemos que está en el primer piso en el Lean, podría ir al segundo piso. Y ver si es que se teletransporta a mí. ¿Cómo es eso? Básicamente porque si se teletransporta, puede hacer pasos cerca mío. Podemos estar escuchando ruidos abajo y de repente escuchamos ruidos cerca mío. Vamos a ver. Vamos a llevar. Vamos a cubrir con más pistas esto. Vamos a llevar otra vela. ¿Le apagó todo ahora o no? No, están prendidas las cosas todavía. Es bastante activa. Prende y apaga las luces. Está en todo este sector. Vamos a prender las velas de nuevo. Uy, la dejé ahí, ¿cierto? Sí. Ya. Apagó todas las velas. Estaba seguro que había otra vela acá o no. Uno, dos. Deberían haber cuatro velas. ¿Dónde dejó la otra vela? Acá está. Ya, creo que voy a dejar eso ahí. Voy a buscar otra vela. La idea es que tengamos la mayor cantidad de tiempo posible para ver si es que... O sea, sin que nuestra cordura baje. Obviamente. Nuestra teoría por ahora es que es un ente. Está calmado. Y eso que estuvo adentro. Tendría que llevar otro sensor, por si acaso. Esto vamos a ir después. Vamos a llevar otra vela, de hecho. Y vamos a ir a revisar el segundo piso. Pero antes vamos a poner el sensor en la entrada. Mirando hacia donde sabemos que está. Por ende, lo vamos a poner acá. Debiese captar... Todo el sonido del living. Sigue apagando velas o no? Sí. Ok. Vamos a prender las velas de nuevo. Claramente no le gustan las velas. Ahora prendió y apagó las luces. No. Los fusibles. Ok. Vamos a prender los fusibles. Recordemos que la vela hace que nuestra sanidad no baje. Vamos a prender acá, de todas formas. Lo positivo que tienen estas casas es que tienen hartas velas. Ya. Vamos de vuelta. Las velitas se quedan prendidas ahí. De hecho, podría llenar todo esto de vela, ¿eh? Vamos a dejar esa vela y vamos a buscar más. Uh. ¿Qué? ¿Me cerró la puerta? Sí. Intenté abrirla y no me dejó. No tengo idea qué cosa fue eso. Fue raro. Vamos a prender acá. ¿Dónde quedó la vela? Ahora vamos a dejar encima. Y vamos a buscar más arriba. Sigue apagando vela. Toco la ventana. Vamos a ir a buscar arriba. Ah, vamos a buscar una cámara, de hecho. Vamos a ver si nos hemos protegido o algo. No debiésemos estar bajo 80%. Aunque constantemente está apagando velita. Esto va activo cuando entré, obviamente. Cuando apaga velas, sube a dos. Ok. ¿Cuánto estamos en sanidad? 81. Estamos bien. Ok. Mi teoría dice que es un ente. Vamos a llevar entonces una cámara de fotos. Nos falta buscar en el segundo piso por hueso o huesca. Había una probabilidad bastante alta de que nos ataque. Obviamente tenemos que evitar tratar de sacarle fotos a los clósetes y a las puertas. Por lo menos acá hay harto lugar donde me puedo ocultar. Vamos a revisar por acá primero. A ver si... Huesito. Ahí está. Ya. Tenemos huesito entonces. No hay huija ahí. Huija acá tampoco. Tampoco. Le gusta prender y apagar la o sea. Ya, nos falta revisar acá. A ver si pillamos la huija. ¿Qué es la cosa que nos falta? Nada por acá. Por acá, por acá, por acá. Tampoco. Ya. Nos falta muy poco por terminar. Y me dedico a estar abajo. Ok. No hay huija. Ya. Nos vamos entonces. Ojalá que me dejes bajar. Deberíamos porque estábamos en 80%. La idea es mantener todas las velas prendidas. Vamos a prender todas las velas. Boto esta velita. Creo que me voy a llegar. Voy a dejar esta acá. Voy a llegar a esta. Uh. Ok. Su rango es bastante amplio. Hay que decirlo. Bastante amplio. Sigue apagando velita. Tenemos todo esto cubierto. Está empezando a botar cosas. Uh. ¿Qué más botó? Botó la vela. No le gusta. Ya. Recuerden que subió de 0.5. Y eso es como la pista que nos puede dar. Que es un MF5. Y hay temperatura bajo 0. Banshee. Uh. Cuando hay spikes grandes así es usualmente porque es MF. Estamos en 80%. Estamos. Tenemos nuestra cordura muy controlada. Vamos a ver si nuestro sensor de sonido pilla algo acá. Se calmó ahora. ¿Por qué es un Banshee? ¿Por qué? Porque por lo que veo estuvo bastante activo todo el rato. Debería activarse cuando entro. Así es que un Banshee. Hallway. Ahí se ve el sensor de sonido. En el living room hay bastante. Vamos a llevar esto ahora. Lo puedo dejar acá. Ya. Vamos a llevar infrarrojo. Subió a 2. Lo que significa que... Ah no. A 3. Debería movió algo más. Cuando apaga vela sube a 2. Ok. El sonido sigue estando en el living room. Vamos. Vamos al living room. De vuelta. Vamos a dejar entonces esto. ¿Dónde lo podría dejar? Para acabar. De forma distinta. Apago todo de nuevo. Acá. Vamos a dejar esto acá. Y vamos a prender de nuevo las velas. Ya que sabemos que... No le gusta claramente. Ah. Toda la velita es prendida. Vamos a bajar. Ahí sí. Prende de nuevo está también. Uy. La dejé ahí sin querer. Ya. Ya. Entonces. Me apago la velita. Está apagando toda la velita. Vamos a buscar más cosas. Ahora sí podríamos ir a buscar la sal. Aunque en verdad si es que es un ente... Si es que es un ente... Esto igual nos puede servir, ¿eh? Necesitamos orbes. Ok. No tenemos como saber si es que es un orbe. Tampoco tenemos la cámara de foto. Cuando tú le sacas una foto a un ente, se desaparece. Tendríamos que subir al segundo piso nomás. Vendría a ser eso. Vamos a subir al segundo piso con una vela. Y vamos a esperar básicamente a ver si se teletransporta. No vamos a llevar esto. Creo que no necesitamos nada más. Nuestra cordura debía estar bien todavía. 80%. Súper activo. Si, esto es claramente MF5. Ok. Temperatura bajo cero tenemos, obviamente. Porque vemos el vapor. Y MF5 solamente por esa cantidad de spikes que te muestra en la pantalla. Podemos saber que es MF5 sin duda. Está botando cosas. Sigue. Ok. Vamos a prender todo de nuevo. Uf. Toca la ventana. Bastante. Vamos a subir al segundo piso. Si se teletransporta. Es un ente. Vamos a ver acá. ¿Puedo mover algo? Vamos a poner un poco más lejos. Quizás cerca de acá. Nos podemos esconder acá por cualquier cosa. ¿Puedes caminar? Si sentimos un paso cerca nuestro, es un ente. ¿Puedes mover algo acá? También nos podemos esconder ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sentimos los ruidos abajo todavía. ¿Dónde estás? El poder especial del ente, básicamente, se teletransporta a ti. Así que puede ser que se teletransporte y haga algo acá, en esta pieza. Se mueva, mueva la zapatilla, mueva alguna cosa, cierra la puerta. ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta? Mueve la zapatilla. Cierra la puerta. Danos una señal. Danos una señal. Danos una señal. No pareciese ser que se teletransporte Lo otro, en 80% Los Banshees también tienen la habilidad De atacarte prematuramente Literalmente puedes entrar a una casa Y te ataca un Banshee Lo cual no ha pasado tampoco Así que todo me indicaría que es un ente Pero necesito saber Necesito que se teletransporte ¿Dónde estás? Cerro abajo, mueve algo Necesitamos un paso cerca Cualquier cosa sirve Cierra la puerta Eso es el sonido de la casa Toca una ventana ¿Dónde estás? Dame una señal ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? Cierra el closet Haz algo Haz algo Cualquier cosa extra que sentamos Es un ente Haz algo Lo otro Lo otro para saber si es que es un Banshee Tendríamos que poner sal Vayamos a poner sal Mientras tanto Los Banshees son alérgicos a la sal Como pueden ver acá Ah, le temen a los crucifijos Acepto ¿Puedo ir a los alérgicos a la sal? ¿Los espectros? Sí Ok Crucifijo Pero no es agresivo Ni siquiera me ha atacado ninguna vez Deberíamos estar al 80% todavía ¿Dónde estás? Prende la luz Puede sonar todavía El ente El otro es Me apagó Me apagó mi velita Me apagó todas las velas Vamos a prender todo de nuevo Se mueve también en el baño Qué raro Creo que esta la vamos a dejar acá Vamos a tomar esta Ahí sí Se está poniendo en el baño ahora Estoy medio cachugo ya No sé No estoy seguro que 78% Ok No hemos bajado nada Lo otro es que un ente Cuando tú lo miras directamente Te baja la cordura Como el doble de lo que la son Está más común Tendríamos que ver eso también Porque no se teletransportó Eso fue raro ¿Será un banshee? Tendría que regresar al baño de nuevo Su radio de acción es súper raro Está por acá también ¿Qué cosa botó? ¿La revista? Está botando cosas acá ¿O no? Siento que botas cosas y mueve cosas Pero no estoy seguro dónde Bueno, acá botó un cepillo Mueve el peluche Apagó la luz ahí Prendí lo fusible Ok, eso es nuevo Prendí lo fusible Hace tiempo que no veía eso Bueno, ya que estamos en esa Prendamos todo De todas formas tenemos que andar con nuestra vela Por nuestra sanidad Parece que se aburrió De botar las velas ya O sea, de Apagar las velitas Vamos a revisar el sensor infrarrojo Solo por si acaso Debíse estar activo Ok Salí y se tranquilizó de nuevo Podría estar optando por Banshee Quiero saber qué es primero Antes de hacer los objetivos secundarios Si es que fuese un Banshee Tendría que ser huellas dactilares Ok, no tenemos cómo saber eso Ha tocado hartas cosas, sí La ventana un montón de veces Puerta Switch Y se tranquilizó Mi teoría es que es un Banshee Ya Se apagó la velita Vamos a ir entonces con Vamos a esperar que nos ataque entonces Nuestra teoría es que es un Banshee Así que debiese ser huellas dactilares acá Ahora Nos tiene que atacar Va, ¿dónde dejé? Acá está Tenemos que escapar del Banshee Tenemos que dejar que nos vea Que nos persiga un poquito Y Activo el incienso Pensaba que era un Ente, ¿ah? Pero no Abrí la llave de nuevo A menos que Me está haciendo alguna trampa Y quiere que me venga para acá Antes de atacar Ya Atácame Vamos a apagar acá Es hora de apagar las velitas Para que nos ataque ¿Puedes apagar las velas? No Apaga las velas No las luces ¿Puedes atacar? ¿Me puedes atacar? Manifiéstate 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 De hecho podemos dejar que nos ataque Y corremos hacia el garage Y como estamos con el incienso No nos va a alcanzar A menos que desaparezca En la cocina Está prendiendo y apagando luces En cuyo caso Tendríamos que correr Hacia el segundo piso ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Puedes atacar? ¿Puedes atacar? Atácame Atácame Nos ha mostrado Esta cosa no Esta cosa es un banshee Muéstrate ¿Puedes atacar? ¿Puedes atacar? Sigue botando cosas Las velas no le gustan Ni por si acaso ¿Puedes atacar? Ahí está Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Por dónde viene? Ahí está Ahí está De incienso Vamos, vamos, vamos El carnicero El carnicero Ya, no nos debería acá Tenemos la puerta tomada Agarradita No se va a abrir Podría decir Que se teletransportó No me ve por lo menos Está cerca Sabe que estoy acá Creo que no podría decir Aprovechando por si acaso Aprovechando por si acaso Uno nunca sabe Quizás me falta hacer algo más Ya Deberíamos tener todos los objetivos Y según yo es un banshee Se tranquilizó de nuevo Apagó muchas velas Apagó muchas velas Hace de David Williams Un banshee Según la teoría de comportamiento Vamos a ver si es cierto Efectivamente era un banshee Ok Mi lógica no está tan mal 220 220 de experiencia O sea 220 de dólares Perdón Sumado A 200 de experiencia Muy bien Bueno Eso sería Bueno Hace tiempo que no hacía Un solo comportamiento Las entidades han cambiado bastante En el sentido de que Están como mucho más homogéneas Así que No estaba seguro Si lo podía hacer todavía Pero qué bueno que salió Bueno Eso sería por ahora Call of Us Call of Gaming Nos vemos